No me he encontrado lo que piensan a la gente de mi He cifrado el peso de tu mano, me he visto la gente así Yo que escucho este tipo de música, si lo que me gusta, oí, aquí en el barrio Todo lo que te dices, me prendan chismos que no son ciertos Yo que salgo con quien hablo, con quien hablo, que te importa en mi vida Si yo no le hago, daño a la fe, y en el resto, para decirme Tu tu y mi, y chica más eres tú Ando tu te ensé en el fete, yo que mi hija es no me haces Si no te haces, y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Y no te haces, y no te haces, y no te haces Pero me dio por ahí En el sur, no hay que hacer tesor No hay que hacer tesor, no hay que hacer tesor No hay que estar jodiendo y molestando casi Desde mi camino todo está mal Hace lo que piense, a ver de qué Para el que quita, vamos a decir Hace lo que piense, a ver de qué ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! Si no te quieres, no te crees Si no te vas a dejar, no te vas a dejar ¿Qué es lo que piense, a ver de qué ¡Venga, Mario! 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 ¡Venga, Mario!